¡Ese es oruro, señor! ¡Eh! ¡Eh! A ver todos, todos, con la meita arriba, fuerte! ¡Eh! ¡Eso, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! Y dice... Bolivia, corazón de Sudamérica, oruro, tierra linda con su carnaval. Bolivia, corazón de Sudamérica, oruro, tierra linda con su carnaval. China, su país, diablo, rojo, salen a bailar. Son noches de tomarse del gran lucifer. China, su país, diablo, rojo, salen a bailar. Son noches de tomarse del gran lucifer. El alcalde Miguel, o reina lucifer, en el fondo con su diablo, gracias por favor. Y en el fondo con su diablo, gracias por favor. Ya va partilente, caballero, ya va partilente. Ya va partilente, caballero, ya va partilente. Y si no subo yo, mi amor se perderá. Vámonos a la playa, a orillas del mar. Se va, tiene este tren, se va, tiene este tren, mi amor. Y si no subo yo, mi amor se perderá. Vámonos a la playa, a orillas del mar. Se va, tiene este tren, se va, se va, tiene este tren, mi amor. Y las palmas, palmas, por el vino cansancio a duro. Para el mundo entero. Y arriba la federación de bandas. Con arrendo, señor. A ver, todos arriba. Se va, tiene este tren, si no subo yo, si no subo yo, si no subo yo, si no subo yo. Se va, tiene este tren, si no subo yo, 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 si no subo yo. Palmas, 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 allá al fondo, el venido. A mi marrilla, si es orudo, señor. Aplaudimos, sanos, 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 sanos. A la palmas, 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, amigos. Gracias a los amigos del Grupo Arraigo, también presentes, este festival de bandas, décima séptima versión, y además la proclamación mundial de las danzas del Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. A continuación, también tenemos la presencia y la dirección del maestro Rolando Santos. Y estas morenadas que no pueden faltar, vamos a pedirle también la presencia a los amigos de la agrupación Yacta y Manta. Las morenadas que cantamos, que bailamos y que muchos en el exterior añoran por estar en estas fechas en Oruro, capital del folclor boliviano. Oruro, realmente, ¿cuánto te queremos? Festival de bandas, décima séptima versión. Y hoy están acompañados junto a una de las instituciones también muy reconocidas a nivel nacional. Y hablamos de la morenada central Oruro, fundada por la comunidad ECOCANI, quienes estarán brindando el marco coreográfico. Tenemos todo listo, ahí está el director de las bandas, el licenciado Rolando Santos, selección de morenadas, junto a la agrupación Yacta y Manta. ¡Sí, se baila la morenada, señor! ¡Sombrerita! ¡Sombrerita! Jorani! ¡Sombrerita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esuelen las palmas! ¡Viva! 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 ¡Así se baila! ¡Viva! ¡Aile Moreno! ¡Aile Morena! ¡Aile Moreno! ¡Aile Moreno! ¡Aile Moreno! Oh, Señor del Corazón, tú mande vos en la relación, a mi gente en su labor, en el carnaval. Oh, Señor del Corazón, tú mande vos en la relación, a mi gente en su labor, en el carnaval. ¡Eso es el baño! ¡Señorán! ¡Señorán! ¡Eso! ¡Eno, dono! ¡El mejor carnaval del mundo! ¡Eso! ¡Es aborado! ¡Es aborado! ¡Es aborado! ¡Arte Moreno! ¡Arte Moreno! ¡San Moreno, señor! ¡San Moreno! ¡San Moreno! ¡San Moreno! ¡San Moreno! ¡Arte Moreno! ¡Esa Moreno! ¡Que viva Bolivia! ¡Bailando Moreno! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Que viva el mejor carnaval del mundo! ¡Esa Morena linda! ¡Qué bueno! ¡Se va a irle do' uno, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaile! 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 ¡Que viva Oruro, señor! ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro, señor! ¡Viva Oruro, señor! ¡Viva Oruro! ¡Y fuerte el aplauso! ¡Que manera de hacer bailar la morenada! Así lo bailamos en nuestro carnaval Y nuestra gente danza al son de la morenada, de la diablada, tinkus, caporales, todos los ritmos fusionados en una magnífica presentación que solo nace de esta hermosa tierra, Oruro, para Bolivia y el mundo. Y así proclamamos al mundo las danzas del Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. A continuación voy a invitar al maestro Juan Carlos para que suba y dirija con la batuta. Él es director de la banda Super Ardientes. Para ustedes, en esta mañana maravillosa, tendremos este ritmo que viene del norte de Potosí, donde las monteras hacen que se sienta la emoción y el movimiento particular de esta danza. Para ustedes, los bronces, seis mil músicos de bandas prestigiosas, tocarán este ritmo maravilloso. Selección de tinkus. Maestro Juan Carlos Cali, cuando guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y en esto. Queremos, que todos, vamos, 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 amigos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. vamos, 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 vamos. vamos, vamos. vamos, vamos, vamos. vamos, 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 Panamá, Ahora sí, vamos a ir cerrando esta magnífica presentación en la que hemos proclamado al mundo la defensa de las danzas del Carnaval de Oruro con el Festival de Bandas en su versión décima séptima en este escenario importante como año tras año en la Avenida Cívica San Ginés, Vincente. Para ustedes voy a invitar al maestro suboficial Ramiro Osuna Lamas de la banda Unión Pagador en igual forma al maestro suboficial Egidio Choque González de la banda Pagador, otra voz banda espectacular Pagador al licenciado Rolando Santos Níquez director de la banda espectacular Bolivia también al maestro al licenciado Juan Carlos Cali Silvestre director de la banda Super Ardientes con estos cuatro maestros que han dirigido han coordinado, han tomado el mando de la batuta para dirigir a los más de seis mil músicos ejecutando melodías con instrumentos de bronce vamos a cerrar este festival con esta marcha para ustedes con este ímpetu, ganas, fuerza de retorno a las costas del Pacífico mar querido, mar soñado para ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.